Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más